Cumpliendo con la ordenanza 026 que prohíbe el comercio ambulatorio, en la empresa de transporte de Epo se realizó un operativo inopinado, con la finalidad de erradicar el comercio ambulatorio. El jefe de fiscalización, Eison Peña, señaló que en nuestra ciudad está prohibido el comercio ambulatorio y que los vendedores han sido notificados, como lo dictamina la ley. También estamos erradicando el comercio ambulatorio, que no debe estar en ninguna parte, está prohibido. He constantemente venido diciendo que es prohibido el comercio ambulatorio, entonces tenemos que repitar. Queremos una ciudad ordenada, nada de comercio ambulatorio. ¿Esto también incluye los informales? Claro, esto es informales, poco a poco, primero por partes, por partes voy a tratar de buscarlo esto. ¿Quién está participando? Policía Nacional, Secón, Serenazgo, Fiscalización. ¿Algún los comerciantes o policías tienen un acceso por parte de los señales? Pero siempre es la otra contraparte, ¿no? ¿Ellos se retienen de la zona de las calles? Claro, le hemos dicho cuántas veces que se retienen de la zona de las calles. Todos estamos dispuestos a que se nos den un acceso. ¿Qué ordenanza es 026? Mientras tanto, algunos vendedores manifestaron que fueron agredidos pre-efectivos del Secón, quienes al parecer habrían llegado de forma prepotente, precisando que no sería la primera vez que los efectivos del Serenazgo las agreden, por lo que esta vez ellas realizarán una denuncia judicial. Ve, por acá también me ha dado. Y piensa que de las municipales, de la mujer, comienza con la nicola a pegar. ¿De los municipales? Sí, por acá me ha dado, mira lo que me ha dado. Para agarrarme la gaseosa. A ver, aún no pago. Ha sido como 10 minutos, ha sido. A mí ya vienen a quitar ranchos. ¿Qué pará? ¿Qué pará? ¡Qué raperos, carajo! Que nos dejan que trabajar, porque nosotros tenemos hijos chiquitos. Y uno no está robando. Esa gaseosa es fiada, ¿y dónde vamos a sacar para pagar? Muertos de hambre. Vamos a poner la denuncia ahorita, porque no es primera vez. De una vez vamos. En este operativo se incautó varios productos de los vendedores, como medida para que estos dejen de invadir las principales avenidas de nuestra ciudad. En el operativo participó la Oficina de Fiscalización, la Policía Nacional y el Serenazgo de Piura. ¡Gracias!